En el 2005, el Deportivo Zapriza se impone la meta de ser el campeón de la CONCACAF y participar en la Copa Mundial de Clubes a celebrarse en Japón. En la mente de cada jugador estaba ganar el torneo y pasar a la marquesina dorada de los grandes. El Deportivo Zapriza se enfrentó al Estelí de Nicaragua, al Olimpia de Honduras, al FAS del Salvador, al Municipal de Guatemala, a los Wizards de Estados Unidos y a los equipos mexicanos Monterrey y Pumas. Fueron 11 partidos, 11 finales. En la final contra los Pumas de México, un país entero empujó a los muchachos a la victoria. En el 2005, Zapriza se convierte en campeón de la CONCACAF, dándonos a todos una lección de coraje. Zapriza va de nuevo por la gloria internacional, parte vital en la historia del equipo del siglo.